Espérate un poquito, al final guárdalo y al final te lo pido, ¿ya? Por favor, ¿ya? Y entonces, vuelvo a decir, acogida, alabanza, oración en lengua, silencio, profecía. Y tendremos que responder a esas profecías. Responder. Ahí es, miren, ahí es donde Dios nos habló. Y puede ser que el Señor no haya hablado de la profecía, voy a decir cualquier cosa. Puede ser que Dios nos haya dicho por medio de la profecía, no sé, ámense unos a otros como yo lo he hablado. ¿Cómo yo tendría la comunidad como diciente? ¿Cómo responde a eso? Si Dios me está diciendo eso, es porque en el grupo falta amor. Porque si no, no me lo diría. ¿Se entiende? Si Dios me dice eso, ámense unos a otros como yo los amo. Y se lo está diciendo a la comunidad, hay una exhortación que nos viene a que amarnos. Y quiere decir entonces, de que si me lo está diciendo Dios, tengo que examinarme. El grupo se tiene que examinar cómo está en qué, en el futuro. Por eso es que es importante la profecía. Pero a lo mejor otra profecía viene y dice, no sé, habla de la reconciliación. Si se lo están diciendo a la comunidad y ustedes examinan un poquito, a lo mejor se dan cuenta de que la comunidad necesita reconciliarse. Y así van a ir descendiendo la profecía. ¿Está bien? El grupo de oración no puede faltar, en ningún grupo de oración puede faltar la palabra del Señor. En ningún grupo puede faltar la palabra del Señor. Lo que no es aconsejable, vuelvo a decir, lo que no es aconsejable leer una, no sé, tres, cuatro, cinco, seis o siete u ocho textos bíblicos, porque no les va a quedar nada. Ya. Tiene que irse ordenándonos a Cristo. ¿Qué nos dice por medio de su palabra? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros, a esta comunidad de oración carismática, que estamos reunidos en su nombre? ¿Qué nos está diciendo por medio de su palabra? Porque cuando uno o dos o tres están reunidos en nombre del Señor, allí está Dios en medio de su pueblo. Entonces, tendrá que estar en la Escritura siempre, 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 y ojalá puedan compartir lo que les dice la palabra del Señor. De ahí, hermanas, es que es muy necesario, ni siquiera aconsejable, es muy necesario que tú tengas tu Biblia personal. Una persona de la renovación sin Biblia, sin la palabra del Señor, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Qué pasa cuando tú tienes la que desrayar? ¿La puedes, no sé, destacar? Bueno, no es para tenerla de adorno, es para escudriñar la Escritura. Entonces, la palabra del Señor tiene que estar en el grupo de oración. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando solamente de carismas, no estoy hablando de nada más, de lo que tendría que haber en un grupo de oración. En todo grupo de oración, en todas, en todas, en todas las reuniones del grupo de oración, tiene que haber una enseñanza. Enseñanza. La enseñanza no puede faltar. La enseñanza tiene que estar. No una tremenda enseñanza, una enseñanza que dure 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, no sé, pero tiene que estar la enseñanza. ¿Y cómo van a hacer esto? Porque ustedes han escuchado lo que les dice el Señor a través de la profecía, entonces ahí van a decir a este grupo lo que nosotros necesitamos decirle, hablarle es esto. Es esto. Es esto. Y yo no digo que vayan a buscar una persona y la traigan de allá. No, 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 no. Los carismas se tienen que decir. ¿Dónde se tienen que manifestar? En la comunidad. Les aseguro que a lo mejor nunca se han escuchado y les aseguro que más de alguien tiene el carisma de la enseñanza. O más de uno. O más de uno. Pero la enseñanza tiene que estar. Imposible un grupo de oración sin enseñanza. Pero la enseñanza va a ir de acuerdo con qué? Con lo que ustedes han ido recibiendo, la conducción por medio de cuando están atentos a lo que Dios le está diciendo y hablando a ese grupo de oración. ¿Sí? ¿Claro usted? Sí. Y por supuesto que en todas tiene que haber un verdadero testimonio. Nosotros, hermanos, de repente decimos, hermanos, ese testimonio no es de ahora. Es que mira, yo llegué de allá, de acá, no sé, qué de acá, me vine en el helicóptero, tomé el metro, tomé esto. No, no, es un testimonio de lo que Dios acaba de hacer. Es un testimonio simple, sencillo, que no va a durar más de un minuto o dos minutos. ¿Qué hizo Dios aquí? ¿Qué hizo? Y los hermanos que no saben dar testimonio habrá que enseñarles. Habrá que enseñarles. Entonces, ¿cuántas cosas llevamos que tendría que tener una comunidad de oración de la Revolución Carismática? Vamos. Acogida. Alabanza. Oración en lengua. Sí, profecía. La palabra. Y el silencio es... Y el silencio. Después de ser, con la suya en lengua y viene el silencio. Ahí, usted que tiene que enseñar en el grupo a quedarse en un rato silenciano. El silencio. Y le recomiendo que no sea una chacalada de profecía. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, por eso que los servidores tienen que discernir. Porque a lo mejor el 60 o el 70% de las profecías no vienen de Dios. o a lo mejor vienen de Dios. O a lo mejor ninguna de las que se dijo viene de Dios. Por eso que el té de servidores tienen que discernir de semana a semana. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué nos acaban de decir? ¿Por dónde vamos a llevar la próxima reunión? ¿Por dónde? ¿Qué vamos a hacer? Pero no vamos a llevar nada estructurado. ¿Se han dado cuenta que de repente decimos no, es que ahora es perdón. Es que ahora tú que lees la prescanción a decir qué. Es que ahora no, no, no. Nada estructurado. Dejemos que el Espíritu Santo fluya. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que tiene. que hacer. Dejemos que el Espíritu Santo se manifieste. Se manifieste. Y después tú y yo estamos llamados a salir del grupo de oración a ser discípulo y misionero de lo que hemos recibido. recibido. Hablarle a otro. Evangelizar a otro. Ir a los reyes. No porque que ahora tengamos 50, 60, 70 años yo no le puedo tirar las reyes a los jóvenes eso, ¿no? A los jóvenes atrévete a tirarle las reyes. Atrévete. Atrévete a tirarle las reyes. Atrévete a tirarle las reyes a los adultos. Atrévete a tirarle las reyes a los jóvenes. Toma, yo atrévete. Sé caliente. Tienes que salir aquí a evangelizar a otro. Y esa es la misión de todos nosotros. De todos, de todos nosotros. Entonces, el pueblo que no alaba a Dios estoy hablando de la renovación, ¿no? Estoy hablando de otro tipo de pueblo. Este pueblo es de la renovación carismática. Este pueblo es de la renovación carismática. Si no alabamos a Dios y a nuestras comunidades de oración, perdonen esto que les voy a decir. cerremos las carpetas, iremos tres tiendas y mámonos para la casa. ¿Se entiende lo que te digo? ¿Se lo digo así? ¿Lo entiende? Porque vamos aquí a alabar y a agradecer el nombre del Señor. Y en base a eso el Señor va siendo en nuestras vidas. Y el Señor, ¿qué es lo que va a empezar entonces a derramar en el grupo de oración? Los carismas. ¿Y por qué entonces yo les decía no llamen a nadie y no fueran a la enseñanza? Porque ustedes se tienen que aprender. A lo mejor les dicen, hermana, mira, prepara la enseñanza para no ser el lunes siguiente. Ay, hermano, yo no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque la comunidad disierne los carismas y si nunca la escucha, la comunidad no puede decir nada. Mira, es que trae, ¿sabes que yo toco guitarra? Trae, toco guitarra porque queremos escucharte. No, hermano, es que yo, pero ¿por qué no? Porque si tienes el carisma de la música y te escuchas, no vamos a saber si no tienes y no, no vamos a decir nada. ¿Te entiendes? Hay que darle la posibilidad a la gente. Metiendo la calma y se aprende. De los errores habíamos aprendido todo. De los errores hemos aprendido todos. Y estar abierto entonces a la apertura al Espíritu Santo en todo grupo de oración tiene que estar la apertura al Espíritu Santo de Dios. No tengo mucho tiempo pero que no no